Y bueno, me parece que es lo lógico, lo correcto, que ocurra este tipo de cosas. El Congreso del Partido Justicialista es el ámbito natural donde se expresan absolutamente todos los compañeros, uno puede compartir o no lo que ha dicho el compañero. Pero lo importante es que la gente vea que nuestro movimiento, que nuestro partido es democrático, que somos movimientistas y que hay muchos dirigentes con expectativas. Sin lugar a duda creo que lo importante de este Congreso es el apoyo fundamental al proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, el apoyo que salió también claro y contundente a la gestión y al trabajo que realiza el Gobernador Daniel Scioli, y algo que también recién se lo dije a un colega suyo, apoyar fuertemente las gestiones municipales, porque realmente ha sido un gran esfuerzo de todos nuestros intendentes, no sólo el acompañamiento y el alineamiento con nuestra Presidente y con nuestro Gobernador, sino también las gestiones que vienen realizando en cada uno de los municipios. ¿Ustedes están acompañando la reelección de todos los intendentes justicialistas en la primera sección electoral? Nosotros estamos trabajando fuertemente porque reconocemos el trabajo que han hecho nuestros intendentes al frente de las gestiones municipales. La Cámara de Diputados ha tenido como objetivo fundamental durante mi gestión articular entre el Gobierno Provincial y cada uno de los municipios. Ustedes deben saber que la Cámara de Diputados ha trabajado no sólo en el recinto, sino en cada uno de los municipios, y articulando con los hombres y mujeres que son los que están cara a cara con la gente, donde está la necesidad, el intendente está trabajando ahí. No es casualidad que un intendente sea reelecto, es un lugar donde uno está constantemente expuesto y que, bueno, el trabajo ha hecho que hoy la consideración general los tenga en un altísimo nivel de aceptación. Usted pertenece a la primera sección electoral, y en esta elección principalmente la lista a presentarse ante la ciudadanía es la de diputados provinciales, una lista que usted ha integrado. ¿Tiene alguna perspectiva de cómo puede terminar con distintas fuerzas políticas en la elección? Mire, yo creo que todos aquellos que venimos trabajando, acompañando y protagonizando este proyecto de provincia y este proyecto de nación, ya sea desde un municipio, desde una banca y demás, tenemos el compromiso de profundizarlo. Después, el tema de las listas, de los lugares que ocupemos, creo que la mejor forma de que uno pueda promover ese tipo de expectativas es trabajando. Cuando uno está en la oposición, queda marcar, criticar, marcar errores, proponer. Ahora, nuestro trabajo, en mi caso, que presido la Cámara de Diputados, pasa por mostrar el trabajo que venimos haciendo en la Cámara de Diputados y honrar la confianza que la gente nos dio votándonos. Creo que nos pasa a cada uno de los hombres y mujeres que tenemos una tarea institucional.